En el Club Italiano de Buenos Aires y con el apoyo de diversas organizaciones, se lleva a cabo un festival artístico con diversas actividades y a beneficio del comedor Los Piletones de Margarita Barrientos. Está la muestra con el objeto de que todos podamos disfrutar de ella, todos los que entramos al teatro. Hay unas pinturas, hay una exposición de fotos, además va a haber un coro gospel, que es el coro gospel Soul en Buenos Aires. Finalmente vamos a hacer entrega de los diplomas correspondientes a quienes han participado y además a Margarita le vamos a hacer entrega de todo lo recaudado y de las donaciones que durante todo este tiempo hemos recogido para el comedor Los Piletones y la fundación. El Rotary tiene una gran, es un millón doscientas mil personas en el mundo que colaboran con estas iniciativas y bueno, aprovechamos eso para favorecer el barrio. Margarita ya es la segunda actividad que hacemos con ella y es una mujer excepcional. La obra que hace fuimos a conocerla y la verdad que me dejó asombrado. Y bueno, nosotros pusimos nuestro granito de arena, vendimos unas cuantas entradas, conseguimos donaciones, que eso es lo que hace Rotary, actuar de facilitador, juntar a las partes con necesidades, con gente que tiene los recursos. Es muy importante que la gente colabore y yo doy gracias a Dios, muchas veces le digo que gracias a la donación de la gente y a la ayuda de la gente podemos seguir creciendo y lo importante de crecer es mostrarle cómo estamos creciendo y con qué ayuda contamos. Esto demuestra que los argentinos somos grandes en el momento de dar. Las distintas organizaciones confirmaron la venta de 500 entradas y diversas donaciones privadas. El Coro Gospel se sumó a esta iniciativa con el fin de colaborar. Los dejo con ellos, nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.